La Fiscalía del Ministerio Público Específicamente con la Fiscal 25 Y se está tratando sobre los temas de muy importancia Ley orgánica sobre los derechos de la mujer a mantener una vida sin violencia Es una ley que nos protege a las mujeres de todas las situaciones de violencia En que existen en esta sociedad Especialmente por un sistema que se llama sistema patriarcal Que es un sistema que ha establecido como que fuera normal Que las mujeres seamos sumisas o que las mujeres seamos víctimas de violencia Y que todo lo relacionado con las mujeres es más débil, es inferior, es feo En cambio todo lo que relaciona con los hombres es como lo principal, lo más importante Transmitir todo lo que es referido al régimen de violencia contra la mujer Para los fines de que tengan conocimiento de la ley Y erradicar, sancionar, prevenir Y tener conciencia de lo que es el delito de violencia en general La ley permite discriminar muchos tipos de violencia La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, el acoso laboral O sea, todo ese tipo de violencia Y una abogada pues que nos está diciendo un poco como son los procedimientos Para denunciar ese tipo de violencia cuando ocurre Me gustó muchísimo porque tuvo mucha participación Todas las personas que estaban en el foro Y todos tuvieron una participación activa Estoy bastante agradecida de la participación de todos aquí Este tipo de talleres van a continuar dándose dentro de la comuna Taroa Con la finalidad de que la sociedad como tal Tengamos esa responsabilidad de respeto recíproco con la mujer Ya la mujer dejó de ser en este país el sexo débil Y el respeto que tiene que existir sobre ella Cuando hay violencia física, cuando hay violencia psicológica Cuando podemos hablar de violencia sexual Si hay lesiones, si no hay lesiones Pero como digo, todo lo da una investigación Realizada de manera efectiva y de manera oportuna Porque nosotros acá en Venezuela Gracias a la revolución bolivariana Contamos con una, y a la lucha de las mujeres A lo largo de la historia Pues contamos con una ley que nos protege Contra la violencia Que es la ley por el derecho de las mujeres Es una vida libre Y nos encontramos un proyecto, primer encuentro de jóvenes con la unidad programática Llamado Echos del Víctor en revolución el cual nosotros hemos planteado como jóvenes y como diferentes colectivos sociales en implantar este encuentro ya para lo que es la marcha hacia el 27 de octubre y es importante demarcar lo que es la unidad entre los jóvenes y el pueblo como tal. Este foro se data primeramente de lo que es la lucha latinoamericana en la que su revolución era lo que fue el siglo pasado. Es necesario organizarnos en función del debate y la proclamización en la idea. Mario Benedetti nos preguntaba ¿qué les queda de jóvenes en este mundo de alienación? Entendemos ese hecho. Hay muchos jóvenes alienados, hay muchos jóvenes que están por ahí. Este tipo de espacios son entonces para que estos jóvenes puedan tener una trinchera donde puedan hacer una forma de convergencia y donde puedan encontrarse en la organización. Porque a partir de la generación de conciencia podremos generar la organización y por el de la acción y la práctica revolucionaria. Esta unidad programática presenta un tema relevante hacia nuestra clarividencia como universidad revolucionaria. Además, resaltando la participación de la juventud que estamos demostrando dentro de la universidad nuestra capacidad de estar frente al proceso, frente a las vicisitudes que se pudieron presentar y, por supuesto, engrandeciendo nuestro régimen interior revolucionario y dando apoyo a nuestro comandante Huachaya Fría.